La Asociación de Municipios del Complejo Cenagoso de la Zapatosa, Aso Cenagosa, y los cinco alcaldes que la conforman, el Banco, Chiriguaná, Chimichagua, Curumaní y Tamalameque, eligieron como director ejecutivo de la asociación al Dr. Winter Díaz. El Dr. Winter es abogado y administrador público, especialista en Derecho Público y Derecho Penal, con un doctorado en Ciencias Políticas. En sus primeras declaraciones, el nuevo director ejecutivo afirmó, Trabajaré conjuntamente con los cinco alcaldes que hacen parte de la asociación, con el fin de articular una hoja de ruta para marcar las acciones a tomar para sacar delante a Aso Cenagosa. Como primera medida, vamos a iniciar con la legalización de la asociación, después seguiremos con el proceso de visibilización, y luego nos dedicaremos a los proyectos, acudir a todas las instancias a nivel nacional, regional, nacional e incluso internacional. Todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de esta hermosa región. Esta importante mesa de trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la Alcaldía del Banco, en la que participaron el alcalde Roy Enrique García Sánchez y sus homólogos Henry Chacón Amaya, de Curumaní, Iván Camaño, de Chiriguaná, Celso Moreno, de Chimichagua, y Luis Hernando Lascarro, de Tamalameque, Cesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!